Los números muestran un descenso de la incidencia de la COVID-19 en Cuba. Desde diciembre de 2020, cuando inició el más fuerte rebrote de la enfermedad, ahora es que al fin se proyecta una disminución en la curva pandémica. En los últimos 15 días en todo el país fueron diagnosticados 50.103 casos como positivos a la COVID-19 para una tasa de incidencia de la enfermedad de 447.9 por cada 100.000 habitantes. Las provincias que continúan reportando la mayoría de los casos son Pinar del Río, Santiespíritu, Las Tunas y Camagüey. Entre tanto, en Cienfuegos se percibe un control de la enfermedad, aunque todavía existen oscilaciones numéricas de avance y retroceso, pero aún así las cifras registran niveles bajos en estos tiempos. La tasa de incidencia de la enfermedad en la última quincena es de 184.2 por 100.000 habitantes y cada vez son menos las personas que acuden a los centros de salud con síntomas respiratorios. Sin embargo, ante la apertura social que se vive por estos días, no se puede bajar la guardia. La actual situación epidemiológica no puede llevarnos a una autocomplacencia con la cual desmontemos las medidas restrictivas y de control. El curso de la nueva normalidad, retornar a los trabajos, a la docencia, revitalizar el transporte, el acceso a las playas, entre otras actividades, debe estar signado por el cumplimiento de las medidas de protección. Hacia el próximo 15 de noviembre, el país proyecta una apertura de las actividades turísticas y los vuelos internacionales, puntos que si bien acarrean beneficios económicos necesarios para la isla, también complican el juego con la COVID-19. El SARS-CoV-2 nos ha tocado a todos de maneras distintas. Mientras la vida retoma su devenir, la responsabilidad individual tiene que ser una constante para lograr el bien colectivo. Yanelis Pereira García, Noticias Sur.